Hola, soy Julio Roque con Seacos Mortgage y hoy día quería coger unos segundos para hablar con ustedes sobre la realidad de una preaprobación. Solo que sucede que tradicionalmente lo que hace un banco es que le entrega a un comprador una carta de preaprobación con un monto específico. Vamos a decir por ejemplo $250,000 para que el comprador entonces coja esa carta y pueda salir a buscar casa. El problema con eso es que un comprador no entiende cómo realmente funciona un préstamo y que su aprobación no es el precio de la casa, sino el pago completo que produce esa casa. Y esa carta lo puede limitar bastante, incluso de hasta perder una mejor casa por no saber eso. Y aquí es a donde muchas personas se confunden. Así que déjame darle un ejemplo. Vamos a suponer que tienes dos casas. Una casa de $250,000 y tienes otra casa de $285,000. Con el mismo préstamo y el mismo interés, puedes creer que es posible que la casa de $285,000 tenga un pago mensual más económico que la casa de $250,000. Ahora, pero si el banco te dio una carta de $250,000, tú no vas a saber que puedes comprar la casa de $285,000 y pagar menos. Así que te la pierdes. Uno de los factores detrás de esto son los impuestos de la ciudad. Ninguna de dos casas tiene lo mismo impuesto y eso afecta mucho el pago mensual. Y es un problema en el cual ya llevo varios años tratando de cambiar con educación y con un método muy especial y exclusivo que he creado y uso con mis clientes para ayudarlos a comprar la mejor casa posible, concentrándome en el pago que produce la casa y no el precio de la casa. Para revisar su situación y darle una segunda opinión, no necesito ni tan siquiera sacar su crédito. Mis métodos son muy diferentes y han cambiado muchas vidas. Antes de conocer a Julio, los bancos nos aprobaban solo $215,000. Gracias a Julio, conseguimos nuestra casa de $286,000. He sido testigo de muchos clientes que han tenido dificultad comprando la casa de sus sueños, ya que han sido preaprobados por precios muy bajos por otros bancos. Gracias a Julio y sus métodos, muchos de mis clientes han podido incrementar su preaprobación en algunas ocasiones hasta por más de $50,000. Soy Julio Roque con Seacoast Mortgage y me encantaría la oportunidad de ayudarlo con la compra de su casa.